¡Qué rico huele! ¡Ay, qué es Charito! Arroz con leche. ¡Ay, qué rico! ¡Envítame un poquito! Teresa, ni se te ocurra. Primero tengo que ver qué alcance para... Ese postre tiene nombre, Charo. Teresa, ¿no te puedo contar nada? ¿Que todo lo malinterpretas? ¡Sergio Estrada! Ay, Charo, siéntalo. Tú no puedes disimular, tú eres transparente, como un cristal. ¡Vamos, dilo! ¡El Sergio te mueve el tapete! A ver, es solo un gesto de agradecimiento por un consejo profesional que me dio. Y así queda, les invito a ustedes. ¡Ay, Charo! ¿Pero por qué no le diste tu chifón? Teresa, el novio de Isabela. No, 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 el arroz con leche está bien. Bueno, te aviso que tienes que ir guardando, chica. Porque si no, ya la casa está empezando a oler y todos vamos a querer ese arroz con leche. Ay, ¿tú crees? Y como ese verano los maldines se fueron a Europa, mi viejo nos llevaba a la playa en el carrazo de la familia. ¡Manya! O sea que la gentita de Ancón se alucinó y así nació Chacho Dahmer. ¡Lo hubiera visto, compadre! Mi hermano era el más bacán. Un líder nato. Se convirtió en leyenda. ¿De qué hablan, ah? De una leyenda que volvió a la vida. Y parece que tiene para rato, ¿no? Sí. ¡Arroz con leche! ¡Arroz con leche! ¡Vamos, antes de que se acabe! ¡Vamos, compadre! Te dije, Charito. ¡No podías tapar el sol con un dedo! ¡Arroz con leche! ¡Ven a Charito! ¡Arroz con leche! ¡Ven a Charito! ¡Arroz con leche! ¡Ven a Charito! ¡Ah, está bien! Les voy a invitar un poquito. ¡Eh! Pero solo un poquito porque este postre es para alguien especial. ¡Uh! Teresa, tampoco tenías que delatarme así. Sí, pues, ¿para quién será? Perdón, no me hables así porque no te invito. No, tampoco me muero por probar tu arroz con leche, ah. Yo vine aquí por curiosidad, nomás. ¡No hay nada mejor que el arroz con leche del a Charito! ¡Manjar de los dioses, sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Al ataque! ¡Al ataque, vamos, sí! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? Y yo que quería darte una sorpresita ¡Cochino! ¡Cofiarita! ¿Qué pasó? Parece que tu arroz con leche no es tan bueno como dicen Ay, no, ¿qué, qué, qué pasa? ¡Está quemado! ¿Está quemado? ¡Ah, no! ¡La olla otra vez! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, perdón! No, familia, perdónenme, por favor, no sé qué pasó con el arroz, disculpen Charito, el arroz había humo Estaba todo quemado Sí, 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 y lo mío estaba crudo Sí, crudo y quemado A mí me va a causar una úlcera Sí, 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 debe ser la olla arrocera que está medio descompuesta y a veces se prende sola, se apaga sola No, 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 no sé, Charito, para mí que ya tienes que cambiar esa olla Sí, hace rato Pero me la regaló Raúl Bueno, chica, no le vas a dar ese arroz con leche al Sergio, ¿ah? A ver, a ver ¿Cuál es...? Ah, aquí está el problema Bueno, esto se le cambia el enchufe Y queda como nueva A ver, un momento, un momento ¿Por qué le voy a hacer el favor a Charo? Bueno, ya me cansé de arreglarle todo, además, ni siquiera me dirige la palabra No tampoco me va a estar arrastrando, ¿no? No, que se le arregle eso sí que a ti Ya llegó el que sí sabe conquistar Nadie le puede decir nada Mirale en su caminão Ay... ¡Gracias! Bueno Charito, si no le puedes agradecer con el arroz con leche Puedes hacerlo con tu chifón Abeja cuyaba No Tere, ya te dije que eso, Isabela, lo podría tomar a mal No, lo que estaba mal era tu arroz con leche Charito, se me movió todo el estómago Chito, ni me hagas acordar Charito, para mí que es hora de cambiar esa olla arrocera ¿Pero con qué plata, Pepe? Bueno Ya la arreglé, ya ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, que... ¿Me arreglaste la olla? Sí, claro, tuya funciona muy bien Charo, lo único que necesitaba era un buen enchufe nomás Ah, ya ve Charito, tú agradeciéndole al loquero estirado ese cuando el coqui desinteresadamente te hace el favor Claro, y te arregla la olla Sí Charo Eso sí, hay que usarla Lo que no se usa, se me alora Esa es la verdad Sabias palabras Sí, sí Lo que no se usa, se me alora ¿Qué pasa? Charo, ¿estás acalorada? ¿Qué? Déjate, ¿pasa algo? No, no Permiso Charo Charito ¿Cómo? Agitada, ¿no? Lo que no se usa, se me alora ¿Y ahora qué decir? No Bueno, te voy a ir al baño ¿Todo bien, co? No, no he dicho nada Tranquilo Ay, me arregló la olla Me arregló la olla Ay, prende, apaga Prende Señora Charo, ¿se siente bien? Maravillosamente bien Sí, claro Es que, este... Coqui Me arregló la olla Sí, Marín ¿Terminaste con el baño, hijita? Sí Sí, me das un permisito Gracias Pues tira, dice gracias, ¿no? Tal vez no debiste tocarle su olla Pues, Coquito Sí Su olla, Roser, es un regalo muy preciado Se lo dio el platanazo Estaba malograda Y yo se la arreglé Punto ahora seguro se va a molestar conmigo Por arreglarle la olla Sabes que cansa también ya No, 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 no Ah, pero un ratito Yo no le he visto molesta Para nada, para nada Más bien parecía como que... Tuviera fiebre Sí Sí, sí, de repente eso es, ¿no? Se sintió un poco mal Así que tú tranquilo nomás No te hagas falta Sí Claro ¿Quién entiende a las mujeres? Sí, pues Es verdad Johnny Johnny, me dicen que estás trabajando en una productora, ¿no? Sí Va, voy contigo Fácil, hay alguna chambita para mí ¿No? ¿Sería? Oigan ¿Alguien sabe qué tiene la señora Charo? ¿La viste mal? No, no, no Al contrario La vi bailando con una olla arrocera ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!